La verdad que sí, ha sido un trabajo grande que hemos desarrollado durante casi toda la semana de la fiesta de los estudiantes y hemos podido concretar, la verdad que un anhelo muy grande que teníamos para nuestra ciudad, que era de poder vivenciar una vez más un desfile de carroza en nuestra ciudad. Así que bueno, la verdad que ha sido lindo el marco de público, han venido muchos colegios de todos lados y bueno, la verdad que contentos por poder haber cumplido con este objetivo que era de poder trasladar un poco la fiesta de los estudiantes a nuestra ciudad. Decían, ¿no? Los carmenses también disfrutar de esta actividad. Totalmente, totalmente, realmente ha sido una cuestión bastante importante la de poder plantear el desfile en la ciudad ayer y sobre todas las cosas, contentos porque han sido 10 los colegios que nos han acompañado ha inaugurado el desfile el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Carmen luego pasó el bachillerato número 21 de San Salvador luego fue el turno del Colegio M-Day posteriormente vino el Colegio Secundario Número 1 el ENE Número 2 el Colegio Nuevo Horizonte 2 de Monterrico el Secundario, el Colegio, la Escuela Municipal Marina Vilte la ENE del Carmen han sido 10 las carrozas que han estado participando de esta jornada que realmente ha sido muy 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 buena, muy interesante ¿Estiman cuánta gente llegó aproximadamente a presenciar el desfile? La verdad que es muy poco probable de cuantificar y de medir pero ha sido una actividad bastante interesante en la que yo creo que ha habido más de 10.000 personas viendo el desfile ayer en la ciudad Bueno Oscar, esto demuestra que también las ciudades también merecen un desfile de carrozas ¿A parte de San Salvador? Totalmente, totalmente, y bueno la verdad que hemos tenido la fortuna, gracias a Dios de que hemos podido hablar con muchos de los colegios y consensuar con los directivos para poder trasladarlos también hasta nuestra ciudad hoy día casualmente estamos ya comenzando a devolver también las carrozas y los carruajes que nos han facilitado para que podamos tener este desfile y la idea es que ahora a la mañana ya se descomprima la mayor parte de los colegios que han participado y para la tarde estaría únicamente trasladándose la carroza del M2 para devolverla también a su colegio